Vamos a comunicarnos ahora con Horacio Román. Horacio habla desde Karen Modas. Primera jornada, recuperando la posibilidad de atención al público. Y bueno, queremos conocer un poco cómo se vienen desarrollando estas primeras horas de la actividad comercial aquí en Las Varillas. Horacio, muy buenos días. Muy buenos días, Andrea. Buenos días para vos, tus compañeros de mesa y para toda tu audiencia. Muy bien. Bueno, Horacio, contanos cómo están viviendo esta vuelta a la actividad. Bueno, la verdad que muy contentos en primera medida porque, bueno, además de la posibilidad de tener la apertura comercial, después de un mes y medio con las puertas cerradas y sin poder desarrollar nuestra actividad normalmente, ni tampoco poder ver a los clientes que ya eran y son parte de nuestra familia, ¿no es cierto? Primero contentos por eso y después con un montón de expectativas y de tapar agujeros, digamos así, por el hecho de que esto es todo nuevo, se desarrolla en un marco de mucha precaución, tratando de mantener los protocolos funcionando y, bueno, desarrollando nuevas conductas, ya sea nosotros, los clientes, y tratando de atender todas las posibilidades de venta que se dan porque hoy en día se abrieron un montón de posibilidades que antes no estábamos acostumbrados a manejar, tratando de atender los delivery y atendiendo, por supuesto, a la gente que se acercó hoy al comercio también. Claro, bien. Bueno, en relación a esto, traes vos estas nuevas modalidades que estaban, pero se van afianzando aún más, que es el tema del delivery, y ahora van a convivir con la posibilidad de ir ahí a Karen. Bien. Te pregunto, viste que el horario amplio que uno puede fijar es desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. ¿Ustedes qué estuvieron pensando? ¿A qué hora van a abrir? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser seguido? ¿Va a ser interrumpido la atención? Bueno, como te decía, esto yo creo que a todo el mundo le está pasando, desde lo cotidiano hasta lo que es realizar el movimiento diario de trámites, compras y todo eso. Esto es todavía error. Nosotros en un primer momento empezamos hoy con una atención desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas, corrido, para ver cómo se desarrolla el comportamiento de los clientes y también si les servimos en ese horario, si no lo vamos a ir modificando conforme a la comodidad de nuestros clientes y, por supuesto, a la logística del comercio. Bueno, creemos que es un horario amplio, tampoco en la zona que estamos estamos acostumbrados al horario corrido, lo que sí se da en las ciudades grandes, estamos acostumbrados a parar al mediodía, dormir la siesta, así que bueno, es toda una prueba. Nosotros hacemos de 9 a 15 para que nuestros empleados también puedan tener una horita antes y una horita después como para poder hacer algún trámite y alguna compra necesaria, porque bueno, como muy bien lo pidió la parte de salud y del municipio ayer, después de las 16 horas tenemos que estar conscientes de que no debe haber nadie dando vueltas en las calles para cuidarnos, ¿no es cierto?, para cuidarnos entre todos, así que por ahora vamos a hacer ese horario. Muy bien, bueno, para contarnos un poquito, porque está bueno, la gente conoce mucho tu negocio también, un saludo a Sonia, por supuesto, para contarnos, bueno, uno va, en este caso, se ingresa y saludo a la distancia, viste cómo es ahora, nada de beso, nada de abrazo, saludo así, y ustedes están con el tapabocas y el cliente llega o la clienta con el tapabocas también, ¿no? Después, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo hacen? Porque con el tema de la ropa hay tanta incógnita que no... ¿Cómo es el procedimiento de poder comprar algo? Mira, esta mañana ya vino gente, gracias a Dios tuvimos movimiento de gente, estamos tratando, si bien las dimensiones de nuestro local dan para que la gente esté separada más de dos metros con las precauciones del caso, pero bueno, estamos atendiendo a tres clientes, que es lo que rige el protocolo, estamos todos con tapabocas, la gente que entra también le tratamos de exigir que esté con tapabocas, mantenemos las distancias, continuamente tenemos alcohol para spray, y bueno, y el tema de la ropa, tratamos de que la gente se mida lo menos posible, si bien es necesario, es necesario que se miden, y bueno, en base a eso, también es como que no es fácil de decírselo a la gente, pero siempre y cuando por ahí una recomendación en este tipo de comercios, de que si vienen, traten de medirse la menor cantidad de prendas posible, para poder decidir rápida la compra, y que bueno, que haya la posibilidad de rotación de gente, porque una de las recomendaciones también es que la gente, o el cliente en este caso, no esté tanto tiempo en el mismo lugar, porque eso, bueno, atreve siempre las posibilidades de contagio. Muy bien, claro, muy bien, muy bueno eso que nos estás contando, porque, viste, es como una guía práctica de cómo se tiene que hacer. Bien, pagar se puede... ¿Sabés qué pasa, Andrea? Que bueno, disculpame, te corto. No, no, por favor. Sobre todo la mujer, a este tipo de paseos de compras, los toma como una hora de relax, de shopping, porque a las mujeres sobre todo les gusta mucho esta actividad, entonces, en la época anterior, pre-pandemia, digamos así, se tomaba como una hora o un momento para ella, para venir, poder mirar tranquila, medirse, medirse una cosa a la otra, elegir colores, ver, ver, ver si lo que se le cruza al frente de los ojos, verlo, tocarlo, poderlo apreciar y podérselo medir. Hoy me parece que eso lo tenemos que dejar relegado para cuando volvamos a vivir de la misma forma y, bueno, tratar de ser un poco más práctico en eso, pero sobre todo, no es porque nosotros no querramos, al contrario, mientras más estén acá adentro, mejor para nosotros, pero bueno, hay que ser práctico y condescendiente con la época que vivimos para mantener justamente los protocolos y la posibilidad de cuidarnos entre todos. Muy bien, bueno, muy bien, muy buen el consejo. Pagar se puede pagar con medios electrónicos y se puede pagar con dinero, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos habilitados todos los medios de pago como habitualmente los tenemos, incorporamos mercado pago a partir del tiempo este que tenemos que hacer el delivery, el efectivo lo recibimos siempre porque, porque, bueno, no es algo complicado si mantenemos después la conducta después de recibirlo, higienizarnos, higienizarnos las manos, lo que tocamos y, bueno, lo que ya toda la gente de salud indica que está de mal de que yo cuente o diga algo de eso, porque seguramente algo malo voy a decir, muy bien lo saben decir ellos. Así que sí, sí, tenemos habilitados todos los medios de pago, ningún problema, ya sea el presidencial acá con POSnet o efectivo o si no cuando llevamos el delivery. ¿Tienen que tener algún, digamos, requerimiento especial de limpieza? Por ejemplo, cada dos horas a pasar, vos recién hablabas del alcohol en gel o lavandina, así en los lugares, así como de más contacto de la gente. ¿Cómo es el protocolo de la limpieza? Sí, mira, nosotros tenemos alcohol en spray. Para nosotros, después de que hacemos algún tipo de atención no manipulamos la mercadería o mercadería que nos está llegando, porque también tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos mercadería que nos está llegando desde centros urbanos mucho más grandes como Córdoba, Buenos Aires, entonces, bueno, esa mercadería la recibimos, tratamos de higienizarla con rociado de alcohol o si son bolsas de nylon, tratar de pasarle un trapo con agua y lavandina, eso normalmente lo tratamos de hacer en casa y ya traer eso resuelto acá al negocio. Y después acá, bueno, lo que dice el protocolo, barbijo, como te conté recién, el spray de alcohol y lavandina a la mañana sobre todo, o después cuando nos vamos, pasar el piso con la solución de agua y lavandina, porque, bueno, la ropa con lavandina es imposible. Así que esas serían las básicas, digamos, para hacer, pero, bueno, estamos preparados. Mucho cuidado. Sí, con mucho cuidado, con lo que más se pueda, por supuesto. Aparte, bueno, tenemos, gracias a Dios, tenemos un local grande que lo podemos ventilar, que es una de las recomendaciones también. Tenemos mucho espacio para que la gente pueda estar separada, tratamos de que no haya más de tres o cuatro personas, tenemos la posibilidad de tener el primer piso, entonces, si tenemos una persona arriba comprando, abajo puede haber dos, no más de eso, hay mucho lugar. Entonces, bueno, gracias a Dios, eso nos ayuda, ¿no es cierto? Así es. Bueno, siempre han tenido también mucha gente de la región que les ha comprado. ¿Lo pueden vender a través de Deliveri? ¿Se puede enviar también a la región en estos momentos? Sí, sí, nosotros estuvimos haciendo ventas a la región y ya sea que, bueno, hay gente que está habilitada a andar, por ejemplo, no sé, camioneros. Por ejemplo, tengo un ejemplo de una persona de Zacanta que es camionero, me compró y se lo alcanzamos a la ruta. Ahora, ese tipo de atenciones podemos hacer, gente del Fordi que se la enviamos, los comisionistas están viajando, así que, bueno, también podemos hacer Deliveri, hicimos varios Deliveri a la zona, siempre y cuando buscándole la vuelta, por supuesto, dentro de lo que permite, porque la gente no puede viajar, la gente común, digamos, nuestros clientes de otros pueblos no pueden llegarse hasta acá porque no tienen la limitación pertinente. Así es, sí, sí, sí. Bueno, yo te agradezco, Horacio, y por otro lado, bueno, vos también formas parte, ¿no es cierto?, y conoces internamente cómo funciona un centro comercial y en estos momentos a mí me hace pensar lo importante que es tener estas agrupaciones de comerciantes, de industriales, porque viste que hay que lucharla entre todos para conseguir estos beneficios, que en este caso lo estamos viendo, bueno, somos zona blanca, podemos hoy decir que las puertas de los comercios están abiertas, y bueno, tiene mucho que ver también la labor de las agrupaciones de comerciantes. Sí, sí, la cuestión gremial, yo creo que más reflejada que en estos tiempos, no la podríamos haber visto. Te digo que fuimos uno de los peoneros en elevar una carta hace dos semanas atrás, dos semanas, sí, entre dos semanas y quince días atrás, cuando todo esto era una utopía, en elevar una carta al municipio, a la fiscal de la ciudad, y desde ahí a FEDECOM, y a las cámaras superiores, para que realmente se tuviera en cuenta nuestra actividad, ¿no es cierto?, de los que no estábamos exactos hasta ese momento de poder trabajar, y bueno, hace ya una semana, diez días, pudimos empezar con el de libre, lo cual ya... Porque, a ver, yo quiero hacer una reflexión a nivel personal. Esto no es simplemente la vuelta a la actividad económica que todos estábamos necesitando, quien más, quien menos, más chico, más grande, empresa particular, el que sea, necesitaba esta vuelta a la actividad económica. Pero también yo lo veo por una parte de un motivo psicológico, ¿no?, la cabeza puede empezar a funcionar de otra forma, pensar de que hay una salida, pensar de que no todo es mala onda, pandemia, y esperar a la noche a ver cuántos infectados había y cuántos muertos había. Todo eso se posibilita con estos pequeños logros que fueron, primero, el poder trabajar por Cerrada y entregando, y ahora ni hablar con esto de que nos hace pensar de que la normalidad ya puede estar viniendo, ¿no?, ¿cierto? Muy bien, sí, yo creo que tenés mucha razón, somos todos conscientes, no es que la gente se va a agolpar en los negocios a querer entrar de a 50, porque, bueno, no están dadas tampoco las condiciones económicas y de reactivación, pero por lo menos es un pasito que vamos haciendo para adelante, uno más uno más uno, y bueno, nos genera más fortaleza más fortaleza y más esperanza. No, no, por supuesto, el agolpamiento y de que la gente salga tampoco está recomendado, pero sí, si la gente pasa y está viendo que en un negocio hay una o dos personas afuera esperando, puede saber que en un ratito puede volver, porque, bueno, porque ese negocio va a estar trabajando y esa gente va a ir circulando y en un rato va a poder pasar. Lo importante es que justamente no nos amontonemos, no nos juntemos entre varios. Así que, pero todo ayuda, es como vos decís, cada pasito ayuda no solo desde el punto de vista económico de empezar a mover esta rueda que todos necesitamos, sino también desde el punto de vista mental, psicológico y familiar y de todo tipo, porque, bueno, todo tranquiliza y cuando una persona está tranquila hace buenas cosas, ¿no? Así es, sí, 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 es lo mejor. Bueno, Horacio, te agradezco mucho. Estamos haciendo un poco de catarse. Yo creo que estamos todos igual. Bien, bueno, saludos a tu gente y, bueno, gracias por todos los datos que nos brindaste. No, no, gracias a vos por tenerlo en cuenta y con este granito de arena desear un poco de luz a todo esto, porque, bueno, la gente escucha muchas cosas, muchas versiones en las redes, en la televisión por todos lados y, bueno, por ahí, cuando te lo cuenta ahí en cercano y sobre todo en la localidad, bueno, la gente sabe cómo manejarse. Así es. Bueno, acá en Las Varillas es así como nos ha contado Horacio Romano de Karen. Bueno, gracias, gracias y a seguir trabajando. Bueno, gracias a vos y saludos para todos. Muy bien, nos contaba este comerciante de la ciudad de Las Varillas cómo han sido estas primeras horas en esta vuelta a la actividad con las puertas abiertas de los comercios varillenses, algo muy, muy esperado por el sector comercial. ¡Gracias!